Bueno, pues os voy a presentar a los directores socios de White Legal, que son José Ignacio Estrade y José Jara Terres, que nos van a contar su experiencia y cómo se conocieron, que eso es un dato importante. Adelante. Gracias. Bueno, después de esta publicidad silenciosa… ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. No protestarían si nos escuchara. Bueno, nosotros nos conocimos a través de un programa de la Fundación Mutual de la Abogacía, que es el Laboratorio de Emprendimiento Jurídico. Los dos teníamos siempre… Famoso Laboratorio de Emprendimiento Jurídico. En donde se aunaba mucha formación novedosa, muy enfocada al emprendimiento del sector legal e intentando sacar de todos los participantes lo mejor de cada uno. No nos ha ido mal. Yo he participado en dos ediciones y José en una y han sido entre los dos tres finales y un premio. Así que este año ya no vamos a participar porque ya no nos da mucho el tiempo. Nuevas generaciones, nuevas generaciones. Es muy importante. En España, aunque la gente dice que se han hecho muchas medidas para emprender, realmente las dificultades son máximas. Si uno accede un poco a la información que hay en países de nuestro entorno, desde luego el recorrido que nos falta por hacer es inmenso. Y yo creo que o nos ponemos las pilas o nos vamos a quedar muy atrás y no solamente en el sector legal, sino en casi todo. Escuchando a Beatriz y a Ángel sobre todo, que es verdad que ya venían muchos cambios en la forma de trabajar desde antes de la pandemia, pero claramente la pandemia fue una explosión en los cambios. Hoy en día ya no se venden casi coches, uno se suscribe o hacen rentings, las plataformas audiovisuales lo mismo. Y la forma de trabajar está pasando un poco lo mismo. Es un poco a la carta. Se requiere flexibilidad. Nosotros tenemos una visión de la abogacía que es un poco distinta. Es una profesión normalmente tildada de conservadora. Claramente yo creo que en gran medida lo es. Y nosotros siempre hemos tenido la imagen de que, por ejemplo, las tecnologías, la inteligencia artificial en la abogacía, que ya está empezando a llegar, aunque vamos con mucho atraso, porque aquí se le confunde con automatismos, la inteligencia artificial es mucho más. Y al final es comprar tiempo. Pero es comprar tiempo no solo para aumentar la productividad, que está bien. Tenemos esa fea costumbre de pagar cuentas, de crecer y demás, y eso está bien. Pero necesitamos tiempo para conciliar, para fomentar también la salud mental, la profesión. Tanto la mutualidad como la fundación tienen programas muy específicos de ellos. El Consejo General de la Abogacía Española ya habla sobre ese tema. Importante hay que tener esa conciencia de que hay que fomentar y meterse todos los profesionales en este tipo de herramientas. Y es urgente, además. A raíz de todo esto, y es verdad también lo que decía Ángel, la soledad del que emprende es bestial. En la abogacía, además, imaginad cuando uno empieza y no sabes prácticamente cómo empezar. Tienes que aprender hasta cómo te personas. Eso no te lo enseñan, ni en un grado, ni en un máster, ni en nada. Y yo he tenido la inmensa fortuna de encontrar a mi partner José en donde esa soledad, digamos, evidentemente yo no la he tenido, él tampoco. Además, somos dos personas muy alegres. Me gusta la frase esa de la ilusión. Nosotros nunca hemos perdido la ilusión hasta ahora. Siempre nos estamos reinventando. Y esa forma de reinventar, de recolocar, de seguir metiéndonos en muchos jardines, o que luego a lo mejor hacemos uno o ninguno, pero los estudiamos, se dan gracias a los espacios que tenemos en común para co-crear. Nosotros, que ahora lo contará más José, como hemos llegado hasta aquí desde el plano de co-working, gracias al sistema de co-working, que es donde estamos ahora mismo, no estamos con City Hub de momento, estamos con la competencia. Estamos evaluando. Estamos evaluando. Tenemos la oportunidad de juntarnos cuando queremos, de la forma que queremos, el tiempo que queremos, para coger una pizarra, que ahora lo contará José, para tirar ideas, para tener flexibilidad. Oye, pues ahora un cliente necesita ir a vernos y tienes una sala de reuniones a medida de lo que tú necesitas. Ya el cliente no es como antes que quiere ir solamente a un despacho a ver al abogado de turno, sino que el cliente busca más, sobre todo también en empresas, que vaya al abogado a su empresa. Pero no es ya por un tema de comodidad, sino por un tema de que quiere conocer, que el abogado conozca el ADN de su empresa. Quiere escuchar las necesidades, porque no te contratan para un tema puntual, o hay que tratar que no sea para un tema puntual. Si tú como abogado conoces todo lo que hace, cómo lo consigue, te preocupas por lo que está haciendo, que es otro emprendedor que le brillan los ojitos cuando te está contando lo que está haciendo, ahí es cuando tú tienes la oportunidad de ofrecerle servicios de valor añadido. Y eso es lo importante. Y yo no me quiero extender más porque, si no, José no va a hablar nada y luego me va a decir y no me ha dejado hablar. Entonces, pues nada, cuenta un poquito dónde estamos. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, yo creo que todos los que estamos aquí, especialmente los que nos dedicamos a la abogacía, sabemos que la que es una profesión de arranque, pues tiene un factor muy solitario. Incluso aunque trabajas en un gran despacho, probablemente tendrás esa sensación de que pasas muchas horas solo escribiendo y dedicando tus asuntos. Y en esa soledad también es muy importante el factor diferencial, independientemente de agradecer, y estamos siempre muy agradecidos de haber, lo decimos siempre, de que la mutualidad forme parte de nuestra historia, a través de la manera en la que nos hemos conocido. Pero también es verdad que, y también siguiendo un poco el discurso que comentaban los compañeros, de la importancia de ese cambio de modelo de trabajo. Yo creo que la abogacía, siendo un escenario tradicionalmente conservador, vamos a decirlo así, también está guay romper el hielo. Yo creo que nosotros también estamos en ese sentido rompiendo un poco el hielo de cómo trabajamos entre nosotros y con los clientes, la manera en la que nos organizamos, la manera en la que tenemos una visibilidad del trabajo en equipo de lo que estamos haciendo, de los temas que tenemos en común. Incluso a veces nos podemos permitir, aunque estemos cada uno en un sitio, trabajar con el cliente mediante videollamada. Esto eran como cosas que en el sector hace diez años eran como impensables. La experiencia en el co-working, que es importante, y de hecho es el tema por el que estamos hoy aquí, es importante porque en esa soledad de la abogacía también es muy importante, lo que comentabas de la visibilidad, del estar visibles al principio, de un despacho de abogados no es solo un despacho, no es un sitio de libros y cosas como muy encajones, sino que puede ser un espacio de trabajo donde hay una pizarra, donde se co-crean cosas, donde te puedes poner en contacto con dos profesionales que a lo mejor están en el mismo co-working que tú y son especialistas en tema de diseño web, o alguien te puede aportar algo referente a un tema financiero, no sé, cada uno tiene una especialidad, y eso es lo enriquecedor también de trabajar en estos espacios. Por lo tanto, yo creo que al final este tipo de iniciativas, en este sector en concreto, en este momento en concreto, creo que son muy convenientes y muy pertinentes, así que enhorabuena por el proyecto porque desde aquí hemos pasado por ese arranque y hemos disfrutado también de los beneficios de estar en un ecosistema mixto donde puedes encontrar también opciones y aprendizaje en el día a día, y sobre todo por eso, porque un despacho al final es una empresa, entonces una empresa es marketing, una empresa es finanzas, una empresa es procesos, atención al cliente, son muchas cosas, y si ya de por sí es una locura esto del emprendimiento, porque es una locura, si además de eso le sumas la soledad es insoportable, entonces, bueno, pues si tienes la suerte de compartir y en esos espacios conectar e incluso pues hacer sinergia, nosotros lo decimos siempre, hace seis meses nos compramos una pizarra de estas en Amazon de las grandes, porque es verdad que en el coworking que estamos ahora no hay pizarras, lo podemos decir, vamos a mandarles un... pero es verdad que seguimos teniendo ese ecosistema de colaboración y de qué haces tú, qué hago yo, cómo nos podemos aportar, oye, tengo un cliente que necesita los servicios de un letrado o necesita una asesoría en una cuestión concreta, entonces yo creo que es muy enriquecedor y creo que en ese sentido, como siempre, la mutualidad a la vanguardia de las necesidades del sector, así que por nuestra parte no sé qué hay más que contar. Pues sí, hay una cosa más que también me acoge lo que ha dicho un poco Ángel, independientemente de los porcentajes que realmente los desconozco, el teletrabajar siempre, digamos, a veces es muy bueno por temas de conciliación, porque además lo hago yo también mucho cuando me tengo que concentrar, porque tengo un juicio el día siguiente, pues no es que no quiera ver a José, es que necesito estar así y de mi casa no me mueve nadie, pero es verdad que todos los días es, por lo menos para mí, sería absolutamente imposible, por mucho que utilicemos herramientas como Trello, que no tenemos nuestras pizarras electrónicas, que si compartimos esto o lo otro, pero al final quieres ver gente y la quieres poder tocar, porque además nosotros somos muy sensibles los dos y nos gusta mirarnos y además ya nos entendemos con una mirada, y eso en el co-working nos ayuda mucho también porque, quitando la pizarra no, pero la pizarra no, pero sí ofrece, por ejemplo, cosas que, a lo mejor tienes un cliente internacional y tradicionalmente lo que haces cuando viajas, por ejemplo, a México o lo que sea, es pues me junto con el cliente o en las oficinas del cliente o en el hotel donde te quedas, eso es lo tradicional que se hace. Si se consigue un, no sé si City Hub lo tiene o no, pero tú consigues tener una especie de membresía con un co-working en diferentes ciudades del mundo o ciudades de España, puedes tener uso por un espacio para juntarte a nivel más corporativo, sin duda es muy de agradecer y eso ahora mismo cuesta bastante encontrarlo aquí, salvo empresas, vale, City Hub, perfecto, yo conocía, no iba a decir los nombres, pero conozco una que es muy famosa que lleva muchos años, en eso y pizarras, pues ya está. Pero vamos, yo sí animaría a todo el mundo a que pruebe el co-working, sobre todo cuando quiere emprender, independientemente de la edad, él es muy joven, yo no, no hay edad para emprender, el co-working facilita mucho el que uno tenga la flexibilidad de ser escalable además, que hoy empiezo, somos dos, luego puede ser cuatro y puedes aumentar otros espacios, entonces yo realmente la recomendación es co-working sí, para el que emprende, me gustaría que emprendiera mucha más gente, es una experiencia dura, pero es realmente muy, muy gratificante, hay que tener una buena idea, hay que resistir, hay que resistir mucho, pero con ilusión, como ponía ahí, repito, y con alegría, que tiene un carácter alegre, que parece que los abogados muchas veces estamos como enfadadillos todo el día, y hay que hacer proyectos y verlos con alegría, y aunque luego uno se frustra, a lo mejor yo un día estoy peor, pero José pues me alegra el día con alguna cosa que le ha pasado, o al revés, y teniendo sentido el humor, y siendo constantes, y siendo muy buenos profesionales, se llega muy lejos, y sobre todo con colaboraciones, colaboraciones como ha dicho él, con otros profesionales de diferentes sectores, puede ser con psicólogos, porque nosotros lo utilizamos mucho también para gente que está privada de libertad, por ejemplo, puede ser con gente de marketing digital, por supuesto, y después si ya cuentas con instituciones como Mutualidad y Fundación, que a nosotros nos ha ayudado también, Enrique también que está aquí, es amigo, también sabe de ello, desde luego el emprendimiento se hace bastante más sencillo, así que quien quiera emprender, nosotros ya autorizamos que quien quiera nuestros teléfonos, que se nos puedan facilitar la Mutualidad, y contarnos nuestra experiencia con un café en nuestro coworking, sin problema, y además siendo honestos, diciendo, no todo es un camino de rosas, hay muchas dificultades realmente, pero si uno elige bien un equipo, que en este caso para mí es José, y en lo vertebral uno es tan común, de verdad que se consigue. Y sobre todo la flexibilidad, que yo creo que es lo más importante, porque lo de escalable, que es una palabra que parece que está como muy trillada, que le decimos todo el tiempo en todas las webinars, en todas las reuniones, al final es importante, porque cuando empiezas al final estás tú con tu ordenador, puedes tener la suerte de co-crear, de encontrar a una persona que tenga una visión sobre un proyecto, y lanzarlo, crecer, y el coworking te permite eso, porque dices, bueno, a lo mejor en este momento tengo un despacho, que tenemos tres puestos de trabajo, y mañana a lo mejor necesitamos cinco, y eso quizá un espacio, como un despacho tradicional, que es como lo más frecuente en el sector de la abogacía, pues no te lo permite tanto o te trae más dificultades, así que emprender, contratar co-workings, y sobre todo mantener la ilusión de conseguir las cosas y de seguir creciendo. Que se consigue. Que se consigue. Eso es. Así que bueno, esta es nuestra experiencia y muchísimas gracias. Besos. Gracias.